No pasa el programa, no pasa el programa Está grabando, no está grabando No está grabando Eh, a darle, eh ¡Jorjito! ¡Jorge, cabrón! ¡Uh! Se le lanza a estos, eh ¡Javi! 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 No hay que chacero, ni que no hay nada. ¡No, no hay nadie! ¡No hay nadie! No, no hay nadie. ¡Déjalo! ¡Está bien con el Very Good! ¡Y ahora lo que estás diciendo! ¡Road! ¡Arry! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Ryoku! ¡Cómetelo! ¡Vamos Ryoku! ¡Vamos Ryoku! ¡Vamos Ryoku! ¡Vamos Ryoku! ¡Ese cork! ¡Poseído por Satan! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Ese cork! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woo! 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 ¡Vamos Ryoku! ¡Hajaja! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Vamos Ryoku! ¡Gracias! Siguiente pique.